Oye Meliseo muchacho Vamos a cuadrar un parrando Para hacerlo allá en la luz En la finca de los Tarangos Donde Don Moisés Cordero el día de su cumpleaños Invito a Ángel Romero Con Uber Bora tocando Antonio y Víctor Romero Todos colaborando con el mejor agricultor Por todos muy apreciado Por todos muy apreciado Oye Meliseo Cordero Esta canción te has ganado Tu amigo Hipólito Arrieta Te la escribió de regalo Para que tengas recuerdo Pa' hijos, nietos y hijados Señora justa a su esposa Tres retoñitos le ha dado Y Melvi se llama una A ti yo muy preparado Y Melva la otra hija Que mi Diosito le ha dado Tuvieron altos y bajos Pero eso fue superado En la vida nada es fácil Todo lo hace el trabajo Ojalá sirva de ejemplo A todo el conglomerado Cuantos quisieran llegar Donde Moisés ha llegado Pero han muerto en el intento Por andar en caminos malos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.